Liderando el diálogo pero también debatiendo con vehemencia sobre la asignación de recursos. Cristina Bravo, candidata oficialista y actual gobernadora, retomó este martes sus funciones como máxima autoridad de la zona, tal como lo manda la Ley Orgánica Constitucional 19.175 sobre gobierno y administración regional. Necesito tiempo, nos va a faltar tiempo, pero se entiende que la segunda vuelta parte el 10 de noviembre y el 10 de noviembre vamos a estar con toda la disposición, las pilas puestas de recorrer el territorio una y otra vez con la energía y con la humildad que nos caracteriza. Retorno a actividades habituales que por su parte y de manera particular también hizo el candidato de la oposición, Pedro Álvarez Salamanca. Una de las primeras cosas que hicimos es juntarnos el día lunes con nuestro equipo, llamar por teléfono a todos nuestros candidatos que ganaron las elecciones y también a aquellos que no lograron hacerlo. Es importante darle una señal de unidad y que el día de mañana podemos construir una región del Maule mucho más próspera, sin corrupción y sin malos tratos. Una pronta elección que ya tiene parte de su esquema definido tras la elección de consejeros regionales. Será en esta misma sala donde la distribución cambiará. La centro izquierda e izquierda ocuparán siete puestos, seis para quienes militan y uno para un independiente. La derecha en tanto se quedará con trece de las sillas disponibles, doce para sus militantes, otra para un independiente. Un espacio de debate sobre distribución de la chequera regional, donde Renovación Nacional será mayoría. Lo que muestra esta elección es el retorno de los partidos tradicionales. Es el retorno en Chile Vamos de la UDI y ERN, pero particularmente más de ERN que de la UDI. Y en el caso del oficialismo es el retorno de los partidos tradicionales del socialismo democrático. En particular en la región del Maule la democracia cristiana obtiene una muy buena votación. Sistema electoral de consejeros regionales y también de concejales, que asegura la representación por sobre la cantidad de votos obtenidos. Hay que entender que este sistema electoral es un sistema que está pensado para privilegiar a los partidos por sobre los candidatos. Entonces independiente de que las personas voten por candidatos, esos votos se suman y se agregan primero a los subpactos y luego de los subpactos hacia los pactos. Nuevo esquema político en el que los concejales de derecha superan a los de izquierda en más de la mitad de la región. El oficialismo solo logró ser mayoría en los consejos municipales de Chanco, Pellugue, Molina, Rauco y Maule. Partidos cercanos a los extremos lograron poca adhesión. Los que retroceden tanto a nivel nacional como en la región del Maule son los partidos de los extremos, republicanos, social cristianos y por el otro lado del Frente Amplio y las alternativas de izquierda que están más allá del gobierno. Todas esas son las que retroceden en términos de votos y en términos de crecimiento. En cuanto a los alcaldes, Renovación Nacional y la Democracia Cristiana llevan la ventaja al quedarse cada colectividad con cinco alcaldías. Le siguen la UDI con cuatro y el Partido Radical con tres. Los candidatos no militantes también lograron algunos cupos. Lo que muestra la tendencia nacional y la tendencia en la región del Maule es que esos independientes más bien se fueron a través de las coaliciones tradicionales y ahí es donde obtuvieron votos más que como independientes fuera de pacto. Es la nueva configuración del mapa político de una zona donde la UDI y RN pelean codo a codo y voto a voto con la democracia cristiana y sus aliados en medio de una definición por el gobierno regional que está a semanas de resolverse. Gracias. Gracias.